Con el programa Gestiono el Riesgo, fortalezco mi negocio, que es liderado por FENALCO Antioquia y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, se han sensibilizado a comerciantes de estratos 1, 2 y 3, de sectores como tiendas, ferreterías, droguerías y textil confección. Este es el testimonio de Wilder Noreña, tendero líder de FENALCO Antioquia en 2019 y quien nos cuenta que aprendió como beneficiario del programa y de qué manera separa los residuos en su tienda ubicada en el barrio Buenos Aires. Este proyecto de gestión o riesgo, fortalezco mi negocio, fue demasiado importante para nosotros acá. Aprendimos cosas tan básicas como el hecho de transferirle el riesgo a una aseguradora. Yo en mi negocio no lo tenía asegurado. ¿Qué hice yo? De transferir el riesgo a la aseguradora para minimizar cualquier afectación que pueda presentarse en el negocio, porque sabemos que el negocio no está exento de riesgo. Entonces, ¿qué hace uno con esto? Minimiza el riesgo. Gracias a este programa capacitamos más el personal, hicimos adecuaciones enlocativas, porque nos enseñaron que a veces uno tener desorden en el negocio puede generar accidentes y cosas como tal. A partir de este aprendí demasiado en la parte de reparación de residuos, porque yo antes tenía una sola caneca y ahí vaciaba todo. Aprendimos que hay que darle un manejo adecuado a eso, porque tenemos una caneca blanca en este momento que es para los cartones, plásticos, o sea, cosas que se puedan reciclar. La verde que es la de orgánicos, que son cáscara de plátano, cáscara de frío, todo lo que se puede cumplir tiene orgánico. Y tenemos la negra que es los desechos, servilletas, papeles sucios, cosas que ya no se van a utilizar, ahora tapabocas, toda esa situación ahora que ya no se utiliza. Y yo antes no le daba manejo a eso, antes simplemente era una sola caneca y que tapara todo y ya. Nosotros, a lo que, por ejemplo, al reciclaje, normalmente aquí tiene, frecuentemente pasan recicladores, le separamos la bolsita y le hacemos entrega a los recicladores. Y algo muy bonito es que uno, cuando separa los recibos, está generando algo económicamente para otras personas, porque es que uno antes botaba, botaba y botaba, y la gente a veces, dentro de todas esas basuras, se iban cosas que eran muy aprovechables. Ahora, ¿qué pasa? Se las separamos, se las damos al reciclador y le da un buen uso. Durante los tres años y medio de ejecución de este programa, se ha trabajado en gestión del riesgo y continuidad de negocio con 1.004 tenderos de Medellín. A Santiago Contreras, gerente de la empresa Plastisol y miembro de la Junta Directiva de Finalco Antioquia, le preguntamos, ¿cómo podría vincularse el pequeño comercio para reutilizar bolsas plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables? Es a través de su exigencia, es decir, como consumidor, que también son los pequeños comerciantes, como compradores que son, que le exijan a sus proveedores que las bolsas que utilicen sean elaboradas con plástico 100% reciclado y que contengan aditivos de última tecnología que permitan su rápida biodegradación. De hecho, en la actualidad, en Plastisol, tenemos una propuesta, un proyecto que se llama Plastieco, donde tenemos más de 104 pequeños comercios vinculados a esta estrategia, que lo que busca es poner puntos de recolección de bolsas plásticas para que las personas lleven las bolsas plásticas desde su casa a esas tiendas y con ese plástico nosotros le fabricamos las bolsas a los tenderos. Los beneficios económicos, pues las bolsas plásticas de plástico reciclado son entre un 15 y un 30% más económicas que las completamente normales, que las comunes. Y segundo, un posicionamiento de marca que los pequeños comercios a ratos lo ven lejano. Es decir, cada vez más los temas ambientales y la sostenibilidad ya no es un tema de moda, sino es una necesidad. El manejo de residuos sólidos es parte fundamental de la gestión del riesgo y la continuidad de negocio, puesto que contribuye a reducir el impacto negativo de los residuos en el medio ambiente y la sociedad. Les invitamos a consultar toda la información del programa en www.gestionorriesgos.com, ya que nos encontremos aquí en nuestro próximo capítulo del programa Gestión el Riesgo Fortalezco Mi Negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto.